Este es el resumen de la segunda ronda del Lexus Panama Classic presentado por World Jewel Rehab. Con varias interrupciones por actividad eléctrica en Río Hato, Panamá, esta segunda ronda se jugó entre viernes y sábado en la sede de Buenaventura Golf Club. Comenzamos el repaso con lo sucedido el viernes. Juan Pablo Solís de México en acción en el hoyo 12, haciendo aquí un lindo chip para dejar la dada, conseguiría el Verdi, pero retrocedería a total de uno menos con un 75. En el hoyo 9 vemos al australiano Ryan McCarty, aquí haciendo su tercer tiro en este par 5, se dejaría un par de unos 5 metros, intentando ponerse 4 bajo par para el torneo. McCarty que reside en Buenos Aires, Argentina, con un par bastante derecho en Boca, terminaría con una ronda de 69 para empatar el puesto 20. En ese mismo hoyo 9, su compañero de grupo, el mexicano Rodolfo Casaubón, venía 8 bajo par jugando de muy buena forma, su único error había sido un bogey en el hoyo 1, en adelante estuvo encendido, hizo 7 verdis en el resto de su recorrido, incluido este en el 9, que le ayudaría a ponerse al frente del tablero de líderes, con un total de 11 menos, ronda de 66. Este sábado en la renovación de la ronda, el sueco Linus Gilgren tuvo una buena oportunidad de alcanzar al mexicano en el liderato. Lo estamos viendo en el par 5, hoyo 16, Gilgren con un estupendo tiro a Green, se va a dar una oportunidad de Verdi, buscando su séptimo Verdi del día, lo convertiría para ponerse 12 menos, un golpe mejor que Casaubón, para su desdicha, haría bogeys consecutivos al 17 y 18, para una ronda de 69, que lo deja a un golpe de distancia en el segundo lugar.